Hasta bobo, canta gloria na Dios, hasta gloria Hasta bobo, canta gloria Hasta bobo, canta gloria Dona gracia no señor, tona gracia, tona gracia pa' su amor Dona gracia no señor, tona gracia, tona gracia pa' su amor ¡Ay, tan parada, canta, alabanza de Cristo Salvador! ¡Y a tu amigo, aquí vamos a cantar, alabanza de Cristo Salvador! ¡Ay, tan parada, canta, alabanza de Cristo! ¡Y a tu amigo, aquí vamos a cantar, alabanza de Cristo Salvador! ¡Dona gracia, na señor, donna gracia, donna gracia pa' su amor! ¡Dona gracia, na señor, donna gracia, donna gracia pa' su amor! ¡Ay, tan parada, canta, alabanza de Cristo Salvador! ¡Y a tu amigo, aquí vamos a cantar, alabanza de Cristo Salvador! ¡Y a tu amigo, aquí vamos a cantar, alabanza de Cristo Salvador! ¡Ay, tan parada, canta, 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 alabanza de Cristo Salvador! Gracias.